Más de 20 familias que viven a orillas del caño ubicado en la vereda Los Laureles del Corregimiento al Centro se encuentran preocupadas. Aseguran que años atrás canalizaron un tramo de este canal, pero no en su totalidad, lo que los ha venido afectando significativamente, ya que tras las fuertes lluvias el terreno va cediendo, haciendo que las casas queden al borde del colapso. Incluso un manjol que está en este sector está en riesgo de caer. Lleva muchos años así y en el mapa aparece canalizado. Nosotros hemos tratado de tener, como reforzar un poquito para que no siga cediendo, pero ya el caño está, o sea, ya buscando desembocadura hacia acá y pues ya tenemos temor de que el día de mañana de pronto amanezcamos ya en el caño. Ya el vecino de allá le ha tocado que dormir prácticamente allá arriba porque ya tiene miedo de que ya le lleve una gran parte y cada vez está lloviendo más. Una de las afectadas, Sara Muñiz, dice que ya han tocado las puertas con la Subsecretaría de Gestión del Riesgo para que les atienda esta problemática, pero aunque han llegado al sitio, no han obtenido una solución a esta queja. Ellos siempre dicen que van a mirar, que eso, y no, nunca vienen acá, ya sé cuánto estamos ahí con ese tema y nada. Los políticos vienen es cuando hay elecciones, cuando hay todo eso, vienen acá y que hay que el apoyo y que eso, nomás vienen por las votaciones y esto ya quedan, veremos. Vuelve y queda lo mismo. Ante esta situación, hacen una vez más el llamado de auxilio a los entes correspondientes para que atiendan este caso antes que se registre una emergencia. Lo que ellos piden es que se canalice la parte del caño que hizo falta. Que nos hagan el favor y nos colaboren a canalizar porque es que la verdad ya tenemos mucho temor de que el día de mañana amanezcamos ya en el caño, afuera de nuestras casas, que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos construido. Esta comunidad denuncia que en el sistema estaría registrando que el caño está canalizado en su totalidad, por lo que a través de estas imágenes dan a conocer el estado actual del mismo. Esperan que los entes competentes los escuchen y se tomen cartas en el asunto.